Enrique Pérez, ¿cómo has visto el partido? Bueno, el partido creo que ha sido bastante equilibrado, ¿no? Nosotros en la primera parte estuvimos en nuestra ocasión, creo que más posesión de balón que ellos, no en tantas ocasiones. Y luego la segunda creo que el partido ha sido... El Villa no ha tenido más posesión, ha tenido más llegada, sobre todo a balones bombeados, muchas faltas así laterales. Pero bueno, estuvimos más o menos contra la situación y creo que incluso tuvimos la máscara nosotros adelante.